Gracias por continuar con nosotros, con el señor Juan Carlos Beraza, con su servidor, arroba JC Beraza, arroba C Rivera Deportes. José, muchas gracias por tu comentario. Desgraciadamente los jugadores en México se usan como moneda de cambio entre los dueños del balón y se piensa solo en dinero. Saludos, sí, es parte de toda esta maquinaria de lana que ha un poco nublado la visión de nuestros federativos. Los jugadores, lamentablemente el jugador es parte de este negocio y claro que un jugador de fútbol profesional deriva mucha, mucha lana. Esa es una realidad. No solamente el futbolista sale favorecido con un gran sueldo, se le da por supuesto parte del dinero respecto al precio-valor del que lo compraron. También se favorece el dirigente, el representante y el representante conoce a otro y ese otro representante conoce a otro dueño del balón y así, así se van. En fin, gracias, gracias a todos los que nos están escuchando en estos instantes. Mi querido señor Juan Carlos Beraza, sí, un poco regresando a lo que será la semifinal el día de mañana, ya para nadie es un secreto que la selección de Marruecos se defiende muy pero muy bien. Es una selección que además añadiría sabe sufrir, le gusta sufrir, me da sensación de que es lo que ellos de pronto pretenden y encontrar de pronto alguna oportunidad para hacerle daño al rival. Muy a su estilo compiten, el otro día publicaba. Y un poco enfocarme en el aparato defensivo, sí, pero en un hombre en particular sin olvidarme, por supuesto, del resto, pero qué buen portero ha resultado ser Bono. Y el día de mañana otro gran portero para la selección francesa, por supuesto, el caso de Lloris. Ahí hay un duelo muy interesante en ese sentido y es donde encuentro el duelo a lo mejor más atractivo porque de pronto si nos ponemos a comparar en otras posiciones lo que tiene Francia y lo que tiene Marruecos, pues amplias diferencias en cuanto a calidad, en cuanto a lo que demuestra uno y otro jugador. Mucho, insisto, Marruecos ha salido adelante por la forma en cómo se defiende y lo que ha hecho Bono en esta temporada, sinceramente, ha sido maravilloso. No sé si coincidas. Sí, sin duda, es un muy buen portero y la sorpresa ahí está. Quien diga que había visto a Marruecos en semifinales, pues yo necesito que me muestre un tuit en donde lo escribió. Yo creo que ni el más optimista marroquí pensaba que su selección iba a llegar a semifinales. Puedo estarme equivocando y que alguien sí lo creía, pero en general no podemos decir otra cosa que esto es una sorpresa. Dentro de la sorpresa que es Marruecos, pues también hay que entender que esta selección de Marruecos no es una selección de jugadores de la liga local, que para el nivel africano es una liga importante. El Raya de Casablanca, que es el máximo representante del fútbol de Marruecos, es uno de los equipos más importantes del continente africano. Y pues se ha convertido en un fútbol que produce talento, mucho de ese talento de jóvenes nacidos ya en Europa, de padres marroquíes que han crecido por allá, que se han formado en el fútbol europeo y que su carrera ha sido en el fútbol europeo. Y eso les ayuda. Y entonces cuando hablamos de futbolistas como Bufal, que ha sido, me parece, uno de los mejores jugadores de toda la Copa del Mundo, creo que ha sido el mejor jugador de Marruecos, pues uno dirá, bueno, ¿en dónde juega? En la liga de granjeros. Ahora que se ha puesto de moda, con tal de minimizar ciertos campeonatos o a ciertos futbolistas, al hablar de que la liga de Francia es liga de granjeros, ya quisiéramos tener la liga que tiene Francia, por favor. Ponernos a pensar que los equipos top del fútbol mexicano son mejores que los equipos más importantes del fútbol francés, que hay mejores jugadores en el fútbol mexicano que en el fútbol francés, no lo voy a compartir. Si fuera verdad, entonces el fútbol mexicano tendría ya ganados algunos mundiales de clubes o tendría otros resultados, habría ganado no sé cuántas Copas Libertadores y no me vengan con la cantaleta que nos robaron siempre los sudamericanos. Por lo que haya sido México no ganó esos torneos y en el mundial de clubes fuera de una final de Tigres, no ha tenido otra final. Ha tenido participación, terceros lugares, lo más importante. El fútbol mexicano está lejos de la élite. Y entonces minimizar al fútbol de Francia me parece ridículo. Y el que este futbolista, por ejemplo, Bufal, juegue en el Angers, que es un equipo, pues sí, pequeño el fútbol francés, pero juega en el fútbol francés, compite a un alto nivel. La liga francesa no para de producir jugadores. Estamos hablando de la liga del campeón del mundo. Podemos ir sacando lo que ha hecho Francia en los últimos años. Del 98 a la fecha, Francia ha ganado un par de Copas del Mundo, ha ganado Eurocopa, ha jugado otra final de Eurocopa, está en semifinales de este mundial. Y no es obra de la casualidad, es que no paran de producir jugadores talentosos. ¿Y de dónde surgen esos jugadores talentosos de la liga francesa? Entonces, si estás jugando en la liga francesa, te estás curtiendo con buenos futbolistas. Obviamente la liga francesa está un escalón abajo de las top. Es una liga que a veces sirve de desarrollo, por supuesto. Pero si estás jugando ahí, eres titular, eres un jugador importante, pues te estás desarrollando a un alto nivel. Yo veo los partidos de la liga francesa y se juega a mucha velocidad. La técnica que se necesita para jugar en la liga francesa es muy importante. Y entonces, estos jugadores juegan posiblemente en equipos no en los más importantes. Sainz juega en el Wolverhampton, pero está en el Wolverhampton. Bono juega en el Sevilla, pero está en el Sevilla. N-City juega en el Sevilla. Bueno, Hakimi sí juega en el Paris Saint-Germain, que es un equipo importante por lo que gasta, por lo que ustedes quieran. Y podemos ir hablando uno por uno de estos jugadores. Amrabá, que lleva años de jugar en ligas importantes. Y se nota, se nota eso. Y esta selección de Marruecos, por eso no se ha visto como fuera de lugar en el Mundial. Y ha sabido cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos. Y basado en eso, ha enfrentado esta Copa del Mundo. Y por momentos ha jugado muy bien. Y técnicamente están muy bien dotados. Le he visto jugadas que salen desde la defensa tocando los marroquíes fantásticas. Y le van a complicar la vida a Francia. Se van a morir en la cancha. Les faltarán algunos jugadores, algunos suspendidos, algún lesionado. Pero ahí van a pelear. Obviamente, quiero pensar que en un partido de 90 minutos, con el talento que tiene Francia, aun si no juega Rabiot, si no juega Opamecano, al que no he visto también en la Copa del Mundo. Creo que le ha pesado un poco la Copa del Mundo. Lo vi sufrir bastante con Harry Kane en el partido anterior. No sé, me imagino que Camavinga podría ser el que ingrese en lugar de Rabiot si este no se recupera de esta enfermedad para mañana. Pues es el lujo que tiene Francia. Camavinga fue un jugador muy importante en el título de la Champions del Madrid. Sin ser titular, fue muy importante y hoy es titular en el Real Madrid. Entonces, Francia se ve como el favorito, pero va a tener que pelear y va a tener que buscar el partido como hoy lo buscó Argentina. Bien lo decía Lionel Escalón hace unos instantes, mi querido Christopher, que él cree que fueron superiores, pero que no para el marcador con el que ganaron, que los primeros 20 minutos Croacia no los dejó hacer mucho y cambió el partido una vez que vino ese error defensivo, ya que Argentina empezaba a tener un poco más la pelota y entonces, pues Francia va a necesitar creo que paciencia en el partido de mañana porque no veo a Francia pasándole futbolísticamente por encima a Marruecos. El resultado siempre puede llegar a ser de goliza como ocurrió hoy, pero no creo que la diferencia en la cancha sea tanta como no creo que el 3-0 en el partido entre hoy entre Argentina y Croacia refleje realmente lo que ocurrió en la cancha. aun cuando Argentina fue mejor tampoco le pegó un baile a los croatas.